Informan que se empezó a aplicar desde esta semana artículos que regulan el correcto número de personas tanto en motos como en carros. Así lo dijo el subdirector de tránsito Domingo Vivas Osorio, quien dio a conocer que ya se está infraccionando a personas que en motos vayan con más de dos pasajeros, aunque sean niños, así lo respectivo en automóviles según su capacidad. Hemos avisado por medio de ustedes, del diario, que más de dos personas en una moto atiende a una multa, se le hace una multa. No importa que sea un niño, ¿por qué? Porque en caso de un derrape, en caso de un choque, el que sufre es el niño, el pequeño. Ellos sufren quebraduras de huesos, algún problema, nosotros lo podemos aguantar, pero ellos no. Más y menos, por menos, hemos tenido muchos problemas con los niños, entonces tratamos de evitar que no haya colisión de tres personas en una moto. Vivas Osorio informó que hasta el momento la ciudadanía ha estado respondiendo bien, aunque falta mucho para hacer. Hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con esas disposiciones, ya que todo es para garantizar la seguridad de las familias cozumeleñas. Tiene una semana, exactamente el lunes, ya empezamos a implementarlo, a hacerle su boleta a cualquiera de esas personas. La ciudadanía, pues hasta ahorita no hemos tenido quejas. La verdad, aquí la gente ha cooperado, ha ayudado, ha entendido bien bien la persona, el mensaje. Sí tenemos unos dos o tres, hemos hecho dos o tres boletas el lunes a hoy, pero la gente está pendiente, más por nada, por su familia y sus hijos. Por otro lado, fue cuestionado sobre si han tenido mano dura para con elementos de tránsito, en poner atención en sus rondas de patrullaje y llamar la atención a conductores que sigan presentando malos vicios al manejar, como el hablar por celular mientras manejan o rebasar de forma incorrecta. Hoy en la mañana el señor director nos dio la instrucción a su servidor, hablé con los agentes de tránsito aquí y las águilas. Estamos pendientes, estamos checando nomás, llamándole la atención. Bueno, tres o cuatro días después ya podemos accionar una o dos boletas para que la gente entienda también. Y la ciudadanía ha apoyado. Te voy a decir, y lo repito, las veces que era Cozumel es muy respetuoso, sobre todo con la policía. El trato que tú le des a la ciudadanía es el que te va a devolver. Tengo 21 años acá y a mí me ha tratado la ciudadanía perfectamente bien. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.